La sangría migratoria de nuestros jóvenes continúa a los datos conocidos de pérdida de población total constatados en el último estudio estadístico publicado por el INE para los primeros seis meses del año se añade en el análisis que 223 jóvenes abandonan cada mes Extremadura en busca de nuevas oportunidades laborales. Bien, es cierto que el saldo migratorio exterior se ha invertido y en ese mismo periodo del primer semestre nuestra región ha recibido 682 personas pero volviendo a nuestros jóvenes no podemos continuar con esta tendencia aunque las cifras nos parezcan o no parezcan preocupantes de forma aislada en el montante total sí son significativas hay que establecer medidas que permitan que nuestro talento y mano de obra no se vaya cada vez que un joven se va se trunca un nuevo proyecto de familia. El consejero de Sanidad y Políticas Sociales dijo la pasada semana que las políticas de fomento de la natalidad deben ser multidimensionales, es decir, que debe afrontarse desde varias perspectivas de acción. Algo parecido habría que hacer con el éxodo de los jóvenes. Hay que reclamar políticas educativas y de inserción laboral que permita que estos no tengan la necesidad de marcharse porque este problema demográfico de hoy puede convertirse en un grave problema de sostenibilidad económica de la región en el futuro y habrá que comenzar a poner los parches con medidas eficaces que impida este ritmo de despoblación, sobre todo en núcleos rurales. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 876 de La Picota, es lunes, va a ser la última picota del lunes del año porque nos pilla las siguientes semanas precisamente en fiesta, bueno fiesta, al menos el preámbulo, Nochebuena, Nochevieja y también evidentemente el Día de Reyes. Por lo tanto, al final, si se marcan un villancí con nuestros picoteros, se lo agradeceríamos. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada. Hoy están con nosotros José Luis Ortiz Velda, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Has empezado ya con los turrones y los dulces. No, me tomo una bolsita de mazapán, varios días, pero los turrones todavía no... Para hacer boca, ¿no? Ahora en cuanto empecemos a abrirlos ya empezarán a caer. O sea que vamos aguantando, pero bien, la semana bien, gracias a Dios. Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien. ¿Ha ido la semana bien? Bien. Sin más. Yo creo que iría mejor en mayo, pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa. José María Paredes, ¿cómo está? Buenas noches. Pues muy bien, este fin de semana, como siempre he movido y bien. Y hay que darle desde aquí a nuestro también picotero, Miguel Ángel Herrera, que el presidente Duceta, pues la enhorabuena, porque ha montado una feria de los servicios sociales y la economía social en Extremadura, en el IFEME, el viernes y el sábado, casi un éxito, participando mucha gente joven. Y un buen trabajo que yo creo que se lo debemos reconocer a nuestro enmeritense Miguel Ángel Herrera. ¿Cierto es? Fue el pasado viernes y sábado. Juan Vira, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué ha ido? Buenas noches. ¿Estás recuperado ya? Sí, sí, ya estamos listos para... La batalla. Para la batalla. Yo, complementar lo que ha dicho aquí el amigo Paredes, de dar la enhorabuena a Miguel Ángel Herrera, porque ha sido abuelo también. O sea, además del trabajo de organización de estas ferias y fiestas, los servicios sociales, ha sido abuelo y darle la enhorabuena. Y también comentar una cuestión que creo que sería importante que en un futuro lo tratásemos y lo debatiésemos en relación a lo que acabas de comentar, que se va a celebrar el día 21 y el día 22, un congreso de la inmigración extremeña. Y yo tengo que criticar que tal congreso se va a basar en la invitación a una serie de personalidades, como es el ministro Duque, Pedro Duque, y otras personas de televisión española, alguien que ha recibido un premio Emmy y todo lo demás, y se invierte una cantidad de 120.000 euros. Y, sin embargo, para el retorno de jóvenes y todo lo demás, pues hay una cantidad de 60.000 euros, y tal y como aparece en el DOE, en el decreto, 1.500 para el que venga, y una gratificación si es miembro de... si tiene familia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que prestar desde las instituciones públicas una atención importante a la inmigración juvenil, pero atención seria con ánimos de que la gente joven tome confianza en las instituciones. De esta manera, no. Bueno, vamos a entrar ya, después de esta presentación algo más larga, con precisamente números, porque de eso vamos a hablar, ya hicimos referencia al pasado viernes, pero creo que merece la pena y la atención poner también en la picota el balance que ha hecho del festival, concretamente de esta edición número 64 del pasado verano, que obtuvo un superávit de casi 740.000 euros, lo que supone un incremento del 42% respecto al pasado año. También han aumentado los ingresos casi un 6%, así lo anunció el director del certamen, tras la reunión del Consejo Rector que se ha celebrado este viernes en la presidencia de la Junta de Extremadura. Según los datos aportados, también ha crecido un 4,2% el número de personas que han asistido a las actividades programadas, destacando los 104.400 espectadores que vieron alguna de las representaciones del Teatro Romano de Mérida, lo que ha supuesto que hasta en 23 ocasiones se haya colgado el cartel de nueve billetes en las obras de teatro. Por otra parte, el festival ha realizado este año un esfuerzo importante al incorporar medidas de accesibilidad, gesto que ha sido reconocido con premios concedidos por la ONCE y OTAEX. Y por último, el Ayuntamiento de Mérida, como miembro del patronato, solicitará la medalla de Extremadura para el festival. Estos son los argumentos que vamos a poner, como decimos, en la picota sobre esta medalla de Extremadura. Vamos a preguntar también y vamos a pulsar la opinión al respecto. A ver, Juan Viera, ¿qué opinas? Bueno, yo creo, antes de hablar de la medalla de Extremadura, bueno, pues en relación al punto este del Festival de Mérida, yo creo que es interesante los beneficios que se obtienen y lo importante que es que estos beneficios se reinviertan nuevamente en la potenciación de todo lo referente a la actividad patrimonial de Mérida, etc. Creo que es muy importante. Sin embargo, también yo quiero recordar las cuestiones que planteaba hace ya tiempo, hace un par de años, creo, Antonio, nuestro compañero Antonio Vélez, en relación con el Festival de Teatro de Mérida, que hacía una crítica muy lógica en relación al tipo de actividades que se planteaban, actividades que de alguna manera patrocinaban un montaje por parte de este empresario, que después es el montaje que llevaba a sus salas de teatro, teniendo en cuenta que es el presidente de una de la asociación de empresarios de teatro, Jesús Cimarro. Y la crítica de Antonio se basaba en que queremos dos tipos, el tipo de modelo de Festival de Teatro de Mérida que tenemos, que queremos, o por un lado, un festival de teatro basado en piezas de estas características, con actores de televisión, más que actores de teatro, y de alguna manera, pues sí, bulliciosas, exitosas y todo lo demás, o bien un tipo de festival basado en el desarrollo de una identidad cultural, una identidad propia, que potencie la cultura, que potencie el turismo y la actividad relacionada con todas las características patrimoniales que tiene Mérida, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una cuestión a reflexionar, independientemente de que considere positivo, muy positivo, pues que se obtengan unos beneficios y que esos beneficios estén ahí, pero también no dejemos de pensar los planteamientos que se hacían en su momento y que hacía concretamente Antonio Vélez, con los cuales yo estaba totalmente de acuerdo en cuanto al modelo de gestión y el modelo de Festival de Teatro que queremos. José Luis, ¿qué opinión tienes? Pues mira, yo me parece, yo creo que, entre todo felicitar a Jesús Cimarro, porque la verdad es que está demostrando que está llevando adelante el festival y bueno, los resultados que han expuesto hoy, creo que son muy favorables y ventajosos y beneficiosos para la ciudad. Yo creo que debería y debe continuar en esta línea que entiendo yo que es de progreso y bueno, a mí me ha animado a asistir, pues yo hacía muchos años, yo hacía ya muchos años que no solía ir a ver las representaciones y he vuelto y he salido muy satisfecho de ella, he visto el ambiente que hay, los llenos que hay, de verdad, porque además, y la gente que viene de todos lados, pues no se delimita solo a la ciudad de Mérida, los beneficios que para la ciudad está reportando el festival, ahí están los hoteles, tenemos la hostelería, la publicidad tan importante que supone para la ciudad y para los monumentos, porque claro, la gente viene a ver eso y normalmente Pernocta se puede dedicar el día siguiente a visitar la ciudad tranquilamente, es decir, tiene un beneficio evidente para toda la ciudad y yo espero y deseo que este señor de su cimarro continúe en esta línea y pues no siga potenciando, lo cierto es que parece que ha enganchado y el hecho de que haya tanto lleno es que resulta atractivo a la ciudadanía, por eso os digo que a mí me parece bien y me gustaría que siguiera en esta línea, porque lo que interesa es que cada vez se potenciaba, en vez de tenga el lleno absoluto en todas las representaciones que tuviera. Bueno, este año ha sido importante, han sido 23. Sí, han sido 23, no sé si le faltará alguna, pues que las tenga, yo me gustaría y si puede que amplíe incluso más el periodo de duración, quiero decir que la cosa va bien y que obtendrá sus beneficios porque está haciendo una buena actuación, él y la ciudad. Este año también en 2019, 2018 ha comenzado la semana final de junio y este año también prevé adelantar una semana, es decir, que se ha incorporado una semana más en estas dos últimas ediciones al Festival de Mérida. José María. Bueno, lo primero, también estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, darle la enhorabuena a la gestión que ha hecho Jesús Cimarro. Pero no hay que olvidar lo siguiente, que aquí ha habido años de pérdida y las pérdidas las hemos soportado con los impuestos de cada uno, es decir, cada cosa en su justa medida. Este hombre, los éxitos presentes no auguran éxitos futuros, por eso cuando él hace, cuando se hizo en el Festival una refinanciación de la deuda, que ahora está en 1.400.000 de los 3 millones que pidieron, y al ritmo que van de un crecimiento de beneficios de 700.000 euros anuales, pues una propuesta, antes de medalla, pues que cancelara totalmente la deuda, anticipándole del año 2022 al año 2020. En esta proporcionalidad. Y dicho eso, Juan, no puedo estar de acuerdo con lo que dijo Antonio Valle, y lo que dijiste tú, porque el único festival de teatro, de referencia greco-latina que hay en España ahora mismo, es el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Y dicho esto, no podemos olvidarnos que todos los emerytenses tenemos que ser embajadores de nuestro teatro clásico y de nuestro festival. ¿Por qué? Porque crea empleo, crea riqueza, y es una referencia cultural y de perfil para la ciudad. Juan José. Bueno, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. Yo creo que hay que felicitar a Jesús Cimarro. Él cogió el teatro clásico en Mérida en el 2012, y hubo un cambio fundamental de estar en pérdida a originar beneficios que se van a aplicar a la amortización de las deudas que había anteriormente. Por lo tanto, esta es la labor de un empresario teatral que sabe lo que hace, que tiene una gran experiencia teatral, y que, entre otras cosas, en el 2005 le dieron el premio al mejor empresario teatral de España. De manera que acreditado lo tiene, acreditado lo tiene. Y después no estoy de acuerdo, en esta vez estoy de acuerdo con José María y no estoy de acuerdo con Juan. Yo creo que aquí lo que se hace, y es bueno, no debemos de buscarle tres pies al gato, y hablar de que ha perdido la identidad cultural cuando todas las obras que se hacen son grecolatinas, pues a mí me parece que eso no es perder la identidad cultural. Y por otra parte, es que parece que la izquierda no gusta que haya beneficios en las empresas. Yo es que no lo entiendo. Si una empresa tiene 750.000 euros de beneficios, pues bendito sea Dios, porque no nos cuesta dinero a los que tenemos que pagar si hay pérdidas, y además con eso se van jugando las pérdidas que ha habido anteriormente. Por lo tanto, yo creo que eso está muy bien hecho. Y además hay una cuestión importante también, que es muy importante para la ciudad de Mérida, no solo por la imagen del teatro, sino por el beneficio que origina a los pequeños empresarios que están en Mérida. Si resulta que con respecto a los 17, ha aumentado el 23%, los turistas que han venido por algo será, porque se le da calidad en el teatro. Y segundo, los de hostelería, que han tenido durante dos meses casi el 100% de ocupación, con lo cual antes nosotros criticamos siempre que el turismo en Mérida es un turismo de un día y que se va, y aquí el teatro, como es por la noche, vienen ese día por la mañana, duermen y al día siguiente visitan los monumentos. De manera que todo eso genera riqueza, no solo en las entradas del teatro, que ha superado, que se dice muy pronto, 2,2 millones de ingresos, eso es un dineral. Más ahora todo lo que ha recaudado la hostelería. De manera que, enhorabuena, y también enhorabuena a Antonio Rodríguez Osuna, porque creo que está muy acertado al pedir que se le dé la medalla de Extremadura a un teatro que viene funcionando desde el 1933 y que va por las 64 ediciones. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que teníamos que tocar las palmas todo el mundo, no ponen chinitas en la rueda. Y si Antonio Vélez, pues bueno, no está muy contento, pues yo diría, cuéntalo entre los amigos, pero vamos a darle más publicidad a esto en la televisión, que nos ve todo el mundo. Yo me gustaría puntualizar una serie de cosas. En primer lugar, aquí, por las informaciones que tengo, siempre desde la referencia de lo que es el Festival de Teatro Clásico de Mérida es de 1980 y siempre ha habido asistencia de público y siempre ha habido turistas, crecimiento continuado de turismo en la ciudad de Mérida. Son las informaciones que tengo yo referentes al caso este. Otra cosa bien distinta, por supuesto, ya he dicho que está muy bien, que se obtengan beneficios, que se gane dinero por parte del Festival de Teatro y por parte de este empresario. Y después te voy a responder a la mentalidad empresarial que tienes en el sentido de que no solamente tienes que el dinero que gana una empresa, yo me alegro que una empresa gane dinero. Pero otra cosa es que los beneficios de esa empresa se los lleve una persona en concreto, no sean redistributivos al resto, perdona un momento que termine, al resto de la gente. Entonces, en primer lugar, la asistencia de público ha sido una cuestión constante en los festivales de teatro de Mérida, según las informaciones que tengo. Y lo que es importante, bueno, ha habido épocas altas y bajas, pero hay una cosa muy importante, que el Festival de Teatro de Mérida ha desaparecido de los circuitos europeos. Y eso lo podéis comprobar a través de la información de las revistas especializadas. Y lo que no sé es si sigue, si sigue el Festival de Teatro de Mérida, que ha desaparecido de la relación de festivales importantes europeos, de carácter europeo, cuando antes sí lo tenía. Yo digo lo que ha dicho Jesús Cimbarro, el director, el pasado viernes, que presentaba el festival como el único de temática grecolatina y grecorromana del sur de Europa. No, no, pues... Ha desaparecido de los circuitos europeos. Y una cuestión importante es que los montajes son de cinco días, sencillos, con un riesgo mínimo. Lo digo, pero estoy repitiendo lo que comentan personas entendidas en la materia teatral. Vale. Bueno, de todas las referencias... Ah, bueno, José María, un momento. Apunte, Juan. Montaje sencillo. ¿Cómo era el teatro griego? Lo que hay que preguntar. No, no, no. Es que los montajes están adaptados para otras salas de teatro de las que él tiene. El montaje griego era un montaje, y el montaje latino, sencillo. Que ahora se está extrapolando a otro sitio. Beneficio para el productor. Que me parece que para eso está ahí. Que esté un productor. Personalmente, yo llevo su tema. Con respecto a la mentalidad de la izquierda o la derecha, que aquí se ha dicho que yo creo que mezclamos la chorra con la merina. No, 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 si lo digo, vamos a ver. Que mezclamos la chorra con la merina. Yo no he dicho eso. Le he dado la enhorabuena como gestor. Y digo que si el patonato, no el empresarialmente con pentación, ni nada de eso, yo no me meto en su empresa. Da beneficio. Lo que se puede proceder es a cancelar anticipadamente los riesgos que tiene. Ya está. Es lo que he dicho. No he dicho ni más. Y eso no es mentalidad. Ni de izquierda ni de derecha. Eso es una mentalidad razonable de buena herencia. Y con respecto a lo que tú indicas, es normal que se le saque el mayor producto posible a toda la representación de cinco días. Hombre, lo que no es normal era lo que había. Juan, permíteme que te diga. Yo me parece que fui, la primera vez, tenía yo 16 años cuando vine al teatro, al festival. Otro, seguramente de media, pues haya ido mucho antes. Pero yo era de pueblo. Y además de entra. Sí, pero que... Y yo también he ido de entra cuando estaba en el cuartel. Pero yo era de pueblo y venía cuando venía. Y yo te digo que esto ha tenido su bache y sus picos. Y ahora mismo el festival yo creo que está bien publicado. Sí, con la circunstancia que sea tiene un pico. No, porque hay una buena gente. Juan José. De una forma rápida. Juan se ha remontado en 1980. El teatro romano, el teatro greco-latino, y cultural del teatro romano, se inaugura por Margarita Sirgu, con la presencia de Azaña, que era el presidente, en 1933, que era el presidente entonces de la República y vino aquí el presidente de la República. Por lo tanto, no es del 80. Viene de Májarra. Y por otro lado, el festival de teatro clásico de Mérida. No malinterpretemos las cosas. No, pero es que Margarita Sirgu no hizo ahí una comedia. No, no. Vino a un teatro clásico. Sí, sí, sí. Bien, entonces, eso en un lado. Y por otro lado, Juan, es que, fíjate, yo intuyo que es que cualquier éxito empresarial molesta, porque, también, sí, te lo voy a decir por qué, porque todo eso de decir chiquitito y tal, dice, claro, este hombre viene aquí, hace el teatro muy restringido, con idea de que el éxito que tiene en Mérida, después se lo lleva al Muñoz Seca, o al teatro que tenga Madrid, que era dinero, y eso qué malo es, si el éxito es para nosotros. Pero es una crítica que se puede hacer, la utilización de la producción, de utilizar el festival de teatro clásico de Mérida, para organizar el submontaje posterior, que lleva a salas de teatro propias, con el fondo económico del festival de teatro clásico de Mérida, no mentira, por los fondos no, porque la suelección, pero el montaje lo hace a partir de, del teatro, está ganando dinero en el teatro clásico de Mérida, si o no, está ganándose dinero en el teatro clásico de Mérida, que no solamente evita la subvención, solamente la cuestión del beneficio, que en la cuestión del beneficio está muy bien, está perfecto, pero también está la otra cuestión, el otro modelo, de carácter cultural, a mí no me molesta, estoy diciendo que de las dos patas posibles, que pueda tener, está muy bien la cuestión del beneficio, pero también hay que atender al otro, a la cuestión cultural y a la creación de una identidad propia, pero que hace revistas ahí, pero no es lo que los entendidos plantean, hay un acercamiento al mundo rural, ni a la juventud, ni a la juventud, que era una maravilla, pero ahí va, con Antonio Tamayubau, iban 500, 500 extras, a bocadillo del fuerte, a eso ya no va, si eso es lo que se refería a Vélez, eso ya se lo hace mucho daño, a ver, hay una programación, un momento, un momento, hay una programación, Juan, en la que participan los jóvenes, es paralela, se hace en, la del Instituto, se hace, no, 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 aparte de esa, digo en el propio Festival de Mérida, porque él, esa parte, la que tú dices del Festival de los Institutos, se hace en la Cerma de Resti, y en el Templo de Diana, incluso en la Asamblea, en el Patio de los Granjos, de la Asamblea de Extremadura, y ahí participan compañías noveles, o sea que no son, y aficionados, el off a gusto, efectivamente, aparte de pasacalle, en fin, hay otras actividades que contempla también el festival. Yo, la crítica que has hecho, la respeto lógicamente, pero no me parece, que hay una serie de montajes, por sencillos y de pocos días, verdad, que las obras empiezan el miércoles, y acaban el domingo, pero bueno, siendo tan beneficiosas como son, para todos los que intervienen, y para la ciudad de Mérida en particular, creo que no deberían, no deberían, aunque se admiten todas las críticas, lógicamente, y todas las opiniones, pero creo que no merecen un reproche en absoluto. Beneficia a la ciudad, como dije antes, pero que además beneficia, aparte de lo que ha dicho tú, Fran, para compañías noveles, beneficia a muchas compañías, es decir, estamos hablando de obras, de miércoles a domingo, es decir, cada semana hay una compañía de teatro distinto, no creo yo que en España, se les den tantas posibilidades, de montar una obra y participar, como se le estén dando en el festival, del teatro de Mérida. Y de ellas, de esas ocho, dos son extremeñas siempre. Siempre. Yo entiendo, creo que, insisto en lo que diga, hay una buena gestión, yo creo que hay que aplaudir, animar a su cimarro, para que evidentemente siguen esta línea. Y me gustaría, que es verdad, te ha felicito a Antonio, Antonio se ha aportado perfectamente, el alcalde de Mérida, pero debíamos cuidar un poquito más el entorno de la ciudad, por la que se mueven tantos turistas. Limpieza, limpieza, bueno, no digo, por aportar un poco de crítica, la ministra de Dios, lo que ha dicho. Bueno, hablamos ahora de otra cuestión, hablamos de política, porque el presidente del PP, Pablo Casado, presentó este sábado en Cáceres, a José Antonio Monago, como candidato a la presidencia, de la Junta de Extremadura, para los próximos comicios del 26 de mayo. Casado confía en que la región recupere, dice la ilusión, y coloque a Monago al frente del gobierno regional, porque se lo ha currado, ha dicho literalmente, y porque tiene un buen equipo y grandes ideas, ha dicho. De esta manera, Monago encabezará por tercera vez la candidatura a las autonómicas, después de que ganara los comicios en 2011, y el PP consiguiera el gobierno regional, tras años con los socialistas en el poder. En 2015 perdió las elecciones, y el PSOE de Fernández Vara recuperó la Junta. Casado ha prometido que cuando él gobierne en España, y Monago en Extremadura, se consiguiera que la alta velocidad llegue a la región, porque la situación de las infraestructuras ferroviarias, es dice, incomprensible. Bueno, pues, otra promesa más, de las muchas que tenemos a lo largo de la historia con el AVE, desde el año 2010, puede ser. Yo que sé, desde 1868, por ahí, cuando estamos renovando los locales. A ver, como se venga. Yo voy a ser cortísimo aquí, porque, porque hay muy poco, es decir, a mí lo que me llama la atención, profundamente, es que si estos son, la presentación de un, de un candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, no se haga en la capital de Extremadura, se haga en Cáceres, no se parece que de alguna forma se reúña a Extremadura, perdón, a Mérida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Lo digo, porque es que en ese mismo acto, se presenta a la candidata, a la alcaldía de Cáceres, y al candidato a la alcaldía de Badajoz, a Elena Nevado y a Fragoso. Entonces, no vienen a Mérida, porque no había aquí, candidato presentar en Mérida. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas. Entonces, yo con eso termino. Yo lo que pienso, que si de alguna forma se quiere relanzar, como quiere relanzar al Partido Popular, pues habría que tomar decisiones valientes, y no retrasar esto al 31 de enero, que como se descuide un poco, lo va a nombrar después de las elecciones, el candidato de Mérida. Por lo tanto, hay que tomar medidas para que eso no pase. Y eso es de lo que puedo decir, de esto, porque no creo que tenga más comentarios. José María. Hombre, yo estoy de acuerdo con José. Me he sentido ninguneado como emeritense. Esta fotografía es mortal. Se ven los candidatos del PP, y nos ningunean a Mérida. ¿Dónde estaba CEDU? En fin, las cosas de Casado. Las cosas de Casado. Que nos presenta en Cáceres a Monaco, el sábado, como si fuera la reconquista de Don Pelayo. Porque Extremadura tiene, digo palabras textuales que digo, tiene que, necesita encabezar los racking nacionales, y recuperar la ilusión, a pensar de que ustedes, los extremeños, están integrados en un régimen clientelar socialista. Maravilloso. Es decir, este Casado nos quiere volver a engañar a los extremeños, como si no supiéramos lo ocurrido con Monaco cuando nos gobernó. O nos quiere tomar por tonto, nos toma el pelo. Presentándonos a Monaco como el nuevo circampeador. Montado en el ave, y no el ave fénix, en el ave, para cuando él gane las elecciones, y Monaco gane aquí. Para habernos matado. Si no, no tendremos ave. Pero yo creo que a Casado también se le han olvidado algunas cosas en Cáceres, el otro día cuando presentó a Monaco, porque es que, se le olvidó, que con Monaco de presidente de la Junta, la EPA en el 2003, en el 2013, llegó a 184.100 empleados, desempleados. Que con Monaco, de presidente de Extremadura, el desempleo llegó a 152.869 desempleados. Que con Monaco de presidente, consiguió, y llegó a un ranking nacional importante, del desempleo juvenil en el 65,75%, casi nada. Que Monaco, de presidente, nos colocó el copago sanitario. Que Monaco, nos cerró la urgencia rural, como presidente. Que los nuevos regadíos, sufrieron un frenazo. Que los agricultores y ganaderos, se vieron sorprendidos, con Monaco de presidente, recortándole los seguros agrarios. Que con Monaco de presidente, se cortó el transporte aéreo de Extremadura. Que con Monaco de presidente, se aumentó la deuda, en 1.555 millones de euros. Que con Monaco, los proveedores, los empresarios, eso que tú haces así, los empresarios, que le facturan la junta, cobraron a partir de 130 días. Y yo digo, si todo esto se ha olvidado, este Monaco es nuevo. No es el que yo conozco. Entonces, yo desde aquí, como estoy convencido, de que no le votaré en mi vida, invito a muchos telespectadores, que piensen, que hagan reflexiones, de lo que yo digo, que es la realidad. Y no es la ilusión, que otros vendieron en Cáceres. Porque es la única solución. Si queremos funcionar, como ellos pensaron, que debían funcionar, y fracasaron, voten a Monaco. José Luis. Yo estoy de acuerdo con Juan José, es verdad que no me ha parecido bien que sea allí, es decir, ha habido un cierto ninguno a la capital de Extremadura, y lo único que me ha corroborado este acto, es que Mérida en el contexto regional, no pinta absolutamente nada. Desgraciadamente. ¿Un partido popular? Desgraciadamente. Yo digo que no pinta nada. ¿Un partido popular, no? A postillo, luego lo que tú quieras. Yo digo que no pinta nada. El partido popular. Y actos como este, se demuestra. Del partido popular. Actos como este, lo viene a demostrar. Y hombre, yo no me quiero extender mucho, porque además, en este tema, prefiero guardar un cierto sigilo. Pero que la promesa de que vamos a tener alta, ya suena un poquito de... Digo, basta ya. Vamos a dejar el tema del alta velocidad, porque estamos... Yo ya estoy harto de oírlo. Cada vez que va a llegar, o se presenta alguien a las elecciones, o entra a gobernar, o está con la misma promesa, y desgraciadamente, estoy viendo que me voy a morir, y no voy a ver ni siquiera acabar la línea de alta velocidad hasta Madrid. Desgraciadamente. Juan. Yo comentaré una serie de cosas. En primer lugar, lo de las estructuras ferroviarias, el AVE, es la justificación que se utiliza siempre para ocultar toda una serie de cosas. Y creo que lo que ha dicho Monago ahora, si nos remontamos a 2011, seguro que volvió a decir lo mismo. Y por parte de los dirigentes del PSOE, respecto al AVE, seguro que en ciertas épocas volvieron a decir lo mismo. Y después hay una cuestión que sorprende, porque tenemos, en fin, la cuestión electoral que se está comentando. Es el hecho de un régimen clientelar. Y es que el Partido Popular también ha colaborado en que se tenga de alguna manera, o se haga referencia, al régimen clientelar que se da en Extremadura. Porque, ¿dónde suceden estas situaciones? ¿Dónde se dan este tipo de comportamientos por parte del público, de la población? En aquellas zonas, en aquellos territorios, en donde hay un atraso muy importante, en donde la gente no tiene medios de vida propios, en donde la posibilidad de emplearse es difícil. Y aquí en Extremadura, pues el hecho de que se dé esa situación es consecuencia, en primer lugar, de las épocas de la dictadura en que se promociona la emigración hacia las zonas industriales, el País Vasco, Cataluña, creando el atraso económico que hay. Y posteriormente, pues con políticas que de alguna manera no desarrollan económicamente Extremadura. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora se da en Extremadura, también en épocas del Partido Popular, lo que se llama el caciquismo de tipo administrativo, que la gente depende de los ayuntamientos. En cuanto a que se ponen en marcha por parte de la Junta de Extremadura programas de empleo, programas de experiencia, etcétera, 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 y quien coloca son los ayuntamientos, que son los que los ponen en marcha. Como esos programas son totalmente insuficientes para atender el empleo, encontramos que se den situaciones de estas. Pero que no olvide Monago que el Partido Popular es muy culpable del régimen clientelar que él mismo se está autodenunciando como responsable también. Que no eche la culpa, que no tire pelota afuera, porque también él es responsable de esa situación en Extremadura. Venga, una ronda rápida. Sí, yo, yo. En esta segunda. Muy rápido, muy rápido. Lo primero, que es que no se puede dar pie a la izquierda porque le dice una cosa y se tira a cada hueco. Es decir, eso es mi inexperiencia en televisión, que le vamos a hacer, que le vamos a hacer. Pero, 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 yo lo que quiero es tener después en el otro, en el otro que vamos a tratar en el mismo tiempo que tiene José María cuando va a decir amén y reza siete padres nuestros. Entonces, entonces, bueno, pues si eso, no es problema mío. habla Juan, fíjate Juan, la contradicción que has dicho, tú estás hablando del atraso económico de Extremadura, que es eterno, es decir, eso no viene de ahora ni de la transición, el atraso. se hace, tenemos la meta, tenemos la meta, eso, eso es, y se hace, es de épocas pasadas que se, viene sucediendo ese, que voy a hablar de comportamiento económico social, que hay en Extremadura. que voy a hablar muy poco, porque yo me interesa más hablar del otro. vamos a ver, entonces, te digo a la contradicción que tiene, estáis criticando que haya dicho, no sé si ha sido casado, o descalado, el régimen clientelar, y va a estudiar apostillas, que todo el programa de la Junta de Extremadura, se lo cede al ayuntamiento, para que los ayuntamientos lo repartan, entonces, que está haciéndose el ayuntamiento, porque el ayuntamiento, a quien se lo da, al que lo necesita, o al que es de su partido, entonces, y se está creando, y se está generando, un régimen clientelar, por lo tanto, o una cosa, o otro, o no hay régimen clientelar, y el dinero de la Junta de Extremadura, no se da a través de los ayuntamientos, para que elijan a quien se lo dan, y a quien después los votan, o no, yo ahí me quedo, porque el otro, hace ya mucho tiempo, dije el PER, que por lo visto, yo estoy oyendo en televisión, que todavía dice que el PER la gente, el plan de empleo rural, era otro régimen clientelar, eso se daba al ayuntamiento, y el alcalde le daba, según las peonadas, y todas estas cosas, a los que sean, por lo tanto, cuando existe pobreza, existe pobreza, yo creo que no se arregla, dando peces, sino enseñando a pescar, y permitiendo, y permitiendo, que se creen puestos de trabajo, porque lo otro, es perder el tiempo, pero se ganan vos, con respecto al clientelismo que hay, yo no entiendo del clientelismo, no lo entiendo, ni lo entiendo en Andalucía, ni en Andalucía, ni en Castilla y León, ni en Castilla y La Mancha, ni en Galicia, porque yo digo, que la gente, cuando va a los fondos, a esas, hay una bademación, donde se conceden las peonadas, y que se me habían pasado, que cuando Juanago era presidente, se le quitaron las becas de libros, a los chavales, y volvimos al divino pensil, al divino pensil, y guardaron en el caón, 100.000 solicitudes, de las listas de espera, y como no tenían bastante, le permitió la paga, a las abuelas de la guerra, que nunca se pagaron, con lo cual, el atraso económico, que tenemos en esta Extremadura, no es puntual, sino viene del régimen, caciquil, capitalista de señorito, que ha existido en esta Extremadura, desde que la madre que lo parió, hasta 1978, bueno, José Luis, ya más a ver, bueno, es que lo que pasa, es que parece que, el PP que lleva 30 años gobernando, el PP estuvo gobernando, cuatro años, creo recordar, y fui mucho brazo, cuatro años, y estaba de gracia en cuatro años, bueno, pues se deben estar manteniendo, porque claro, los problemas seguimos viviendo los mismos, y un tema que tú planteaste antes, a raíz de la despoblación que estamos sufriendo, se está manteniendo, y yo había oído una noticia, que es para que se te quedan los palos de sombrajo, que el propio ministerio, haya contratado a cuatro personas sin sueldo, para que hagan práctica, el ministerio del trabajo, no sé cómo se llama ahora, es que es vergonzoso, y sale el gobierno a apoyar esa medida, cuando el presidente del gobierno, está hablando de un estatuto para el becario, que supongo que lo tendrá en mente, y lo hará dentro de doscientos años, que se tienen que dar cuenta, que hay que buscar trabajo, como decía Juan antes, y como creo que pensamos todos, para evitar que doscientos veintitrés, hijos nuestros, se vayan de Extremadura mensualmente, a mí no me calma, ni me satisface, que luego entren en Extremadura, seiscientos ochenta y dos personas, yo lo que no quiero, es que nuestros hijos se vayan, que se queden los doscientos veintitrés extremeños, y que entren cuatrocientos, personas de fuera, pero los nuestros que se queden, que no tengan que ir, a deambular y a buscar trabajo por ahí, esas son las políticas, que yo estoy esperando en un gobierno, y vamos a dejarnos de tanta promesa, y de decir, es que Monago ha hecho, es que VAR ha hecho, vamos a ver, vamos a mirar para adelante, es que hay que solucionar los problemas, es que estamos viviendo del puñetero cuento, estamos viviendo del cuento, y criticando a los demás, es lo que hacemos, pero los problemas, no los solucionamos, y doscientos veintitrés chiquillos, extremeños que se vayan todos los meses, les debía dar vergüenza, al presidente de la Junta de Extremadura, que haga política activa, y que quede empleo, y efectivamente, no solucionamos el problema, es una migaja darle a una persona, un año de trabajo, es que después se va al paro, y ahora que estamos esperando, diez años más sin que trabajen, hombre, hay que hacer un poquito serio, vamos a hacer un poquito serio, yo puntualizar y aclarar a la cuestión, he dicho que, en un territorio, en una zona como puede ser Extremadura, existe la, se da el régimen clientelar, siempre que hay unas condiciones de pobreza, y siempre que hay una situación económica de precariedad, y esas situaciones de pobreza y de precariedad, que nosotros tenemos actualmente en Extremadura, no vienen de veinte años, ni de veinticinco años, ni nada de eso, tienen un proceso histórico, que arranca, sobre todo, se acrecienta, en la época de la dictadura franquista, y eso es así, se acrecienta eso, que llegamos a la situación actual, en donde el Partido Popular, ha gobernado, en la situación actual, me refiero a lo mejor hace veinte o veinticinco años, este país, ha gobernado este país, por tanto, también es responsable, de que se dé, o se pueda dar, ese régimen clientelar, porque pocas medidas, ha tomado el Partido Popular, para que en Extremadura, haya un desarrollo económico, se hagan inversiones públicas, se creen industrias, etcétera, 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 que también responsabilizó, al Partido Socialista, en la medida, en que también ha tenido el poder, ha tenido el gobierno, y en cuestiones sociales, ha sido mucho más sensible, que el Partido Popular, pero, el problema, es como dice José Luis, lo tenemos aquí delante, y lo que habrá que hacer, es tomar medidas, para sacar, para que no se dé, esa situación, de régimen clientelar. Bueno, vamos a otro tema, pues vamos a seguir hablando, de política, al hilo de las declaraciones, que realizó el ministro, de fomento y secretario, de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado, que van a seguir gobernando, por decreto, porque hay urgencia y necesidad, dice que no se van a ir, porque cada, queda mucho por hacer, estas manifestaciones, las ha realizado, este domingo, en un acto de presentación, de candidaturas, del PSOE de Madrid, a los ayuntamientos, de la comunidad, donde ha incidido, en que gobiernan, de la forma, más parlamentaria posible, porque, cada real decreto, lo tiene que aprobar, el parlamento, para el ministro, de fomento, a la derecha, se le hace insoportable, que gobierne el PSOE, pero, no les van a dar, dice, ese gusto, el de irse, añadiendo, que ellos, eran más, que los populares, pero, los populares, quiere decir, que los populares, eran más que ellos, pero, más incapaces, porque, dice, no sacaban ningún decreto, en la época Rajoy, dice, que se conservó, se dedicó a conservar, la mayoría absoluta, y administrar el país, sin tocar nada, no había ninguna iniciativa, no había gobierno, ha criticado a Avalos, en la misma línea, ha asegurado, que, habrá elecciones, cuando puedan ofrecer, un país, mucho más digno, que, el que se encontraron, también, ha criticado, que la derecha española, no es, constitucionalista, la constitución, dice, sumar, no se puede ser, constitucionalista, restando, bueno, vamos a analizar, estas palabras, José Luis, que te veo muy animado, empezamos por ti, no, yo, lo que a mí, me sorprende, es que, claro, que estemos gobernando, base de decreto, y es verdad, que el espíritu del decreto, es para temas, urgentes, urgentes, y en este país, lo que viene haciendo, pues este gobierno, es, dictar, decretos, que no se ajustan, al objeto que tenía el mismo, aquí lo suyo, es tramitar leyes, debatirlas en el parlamento, y sacarlas, la vía que está utilizando el gobierno, la del decreto, está muy bueno, que hagan lo que quieran, cada gobernante, es muy, está muy en su derecho, de gobernar, como lo considera más oportuno, pero creo que deberían tramitar, llevar el parlamento, las leyes, tal y como está previsto, el régimen parlamentario español, de todas formas, a mí sí, sinceramente, yo, cuando dicen que no nos vamos ni ahí, porque hay mucho que hacer, yo, sinceramente, un señor que ha presentado, una moción, de censura, con la promesa, de convoque inmediatamente elecciones, me parece, me merece, muy, muy, me merece, muy poquísimo crédito, absolutamente ninguno, y con lo que está haciendo, en el desarrollo del gobierno, en tanto, con los partidos independentistas, me parece vergonzoso, y va a asumir a España, en una situación, malísima y catastrófica, no pueden decir, que van a dejar un país más digno, por la dignidad, la estamos perdiendo, a borbotones, yo creo, Pedro Sánchez, tiene, se encuentra en una situación difícil, para, para el gobierno, hay que tener en cuenta, el número de diputados, que tiene, y, y bueno, las dificultades, que puede, que puede encontrar, y al mismo tiempo, se encuentra, con una derecha cerril, que ha salido, ha habido una, un sector, de esa derecha, ha salido, de las entrañas, del partido popular, que es Vox, era el partido popular, y, y además, esa, ese, ese grupo, que ha constituido Vox, esa, con unos, planteamientos políticos, totalmente radicales, de extrema derecha, cargarse, las autonomías, eliminar, la ley, de violencia de género, etcétera, etcétera, pues, ha, impregnado, las políticas del partido popular, ha impregnado, las políticas de ciudadanos, y, está llevando a la derecha, unas posiciones, que hasta, hasta los mismos partidos europeos, comienzan a llamarle la atención, ya, a ciudadanos, que, de alguna manera, se quería integrar, o está integrado, o forma parte, del, el partido liberal europeo, o algo así, pero, está escuchando, en la, en la radio, esta mediodía, que el, el presidente, el Zimmerman, o Timerman, no sé cómo se llama, le está llamando la atención, en el sentido de decir, bueno, ¿dónde vas con Vox, que, es la extrema radical, forma parte, de la extrema radical europea, extrema derecha, radical europea, entonces, lógicamente, en esas condiciones, es muy difícil gobernar, y, bastante, es, que saque adelante, los presupuestos, yo creo, que ya comenté aquí, que, que va a ser difícil, que lo saque, a pesar de que nadie, quiere elecciones, del grupo, que apoyó, a Pedro Sánchez, para la moción de censura, ninguno de esos partidos, quiere elecciones, porque, lógicamente, no le interesan, y, la alternativa, sería, tener unos presupuestos, para prolongar, el periodo de gobierno, creo que eso no va a suceder, y, y no sé, que alternativa, le va a quedar a Pedro Sánchez, pero ante una situación, de este tipo, lógicamente, la opción que le queda, es, en la medida de lo posible, pues, gobernar por, por decreto, al menos hasta que, haya una convocatoria, de elecciones, que si siguen así las cosas, no creo que, que tarde mucho, yo, es que se me va, lo de Ábalos, porque, es que lo que ha dicho, Juan, no tiene por donde cogerse, que ha impregnado, Vox, al Partido Popular, y a Ciudad, pues, si no todavía no, pero, si, ya no, si, 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 yo me lo creo, yo me lo creo, mira, ahora, ahora si me permitís, hablo yo, porque yo no, no os interrumpo nunca, bueno, si, si, yo no voy a defender, yo no voy a, no, yo, yo lo que voy a decir, es, refutándote lo que tú has dicho, primero, os preocupa muchísimo, porque ha salido una encuesta ahora, muy reciente, de, de, de alguien que las clava casi siempre, y resulta que lo que ha pasado en Andalucía, es probable, aunque queda todavía mucho tiempo, no os pongáis nerviosos, de que pase en Extremadura, y, y, ¿qué es lo que pasa? que puede sacar mayoría absoluta, en las generales, PP, Ciudadanos, y Vox, y Vox, ese es el que os preocupa, y como salió también el pacto del tinel, con el Partido Popular, que poco más o menos, que traía la lepra, salió mal, ahora tenéis otro pacto del tinel, para Vox, yo, Vox, lo que conozco, y he leído, pues no lo veo de extrema derecha, yo no lo veo de extrema derecha, y ahora si queréis, lo comentamos, y lo discutimos, pero, voy a lo de, a lo de, a lo de, Ávalo, vamos a ver, Ávalo, yo no esperaba que, porque Ávalo, cuando abre la boca, nada más que para sembrar, sobre la memoria histórica, sobre el odio de los españoles, porque es que no pueden vender otra cosa, porque no hacen nada, no hacen nada más que crear, problemas, para que no se hable nada más que de eso, nada más que de eso, entonces yo, entre, de todo lo que he hablado, tengo muchos datos aquí cogidos, pero voy a hablar de dos cosas, aprovechando el tiempo que he hablado, ya José María, bueno que a mí me toca también un poquito, voy a leer literalmente, lo que tú has adelantado, dice, José Luis ha hablado, ha señalado que va a seguir gobernando por decreto, porque hay urgencia y necesidad, pero es que dice, va, no nos vamos, ni nos vamos a ir, porque queda mucho por hacer, entonces, yo digo, pues tendrán que empezar rápido a hacer cosas, y entonces, el doctor, el doctor, se va a Barcelona, y claro, tiene miedo, dice, yo voy ahí, y me voy a llevar 9000 policías, y 9000 guardias, que eso no vale nada, eso vale menos que los aviones, que el helicóptero, eso no vale nada, y después, queda muy bien con los catalanes, porque dice, oye, si lo estáis pasando mal, cuando yo me venga, me traigo los 9000, y os apañáis como podáis, esa es una cosa, que me ha llamado la atención, pero vamos, yo lo que digo, que va a empezar a hacer cosas rápidamente, porque va a tener un encuentro el viernes, con el tal Torra, va a tener, y de qué va a hablar, pues yo no sé, le diré a Torra, que quiere, a ver si aprobamos los presupuestos, que yo te voy a dar lo que tú quieras, que yo voy a hablar lo que tú quieras, pero lo que debía de hablar, yo creo, es de cómo se pone en marcha el 155, cómo se pone en marcha el 155, por Dios, cómo se toma el control de los mozos, cómo se toma el control de los mozos, y cómo se cesa a un presidente, a un presidente, que se ha atrevido a hablar de derramamientos de sangre, porque está apuntando la vía eslovena, y en la vía eslovena, mataron a mucha gente, y eso lo ha dicho él, no lo he dicho yo, y que además llama a los españoles, carroñero, hiena, y víbora, por lo tanto, el diálogo, el diálogo del señor Sánchez, es muy constructivo, porque lleva dialogando, y cada vez la cosa va peor, eso es una de las cosas que ha dicho, y hay una frase de Winston Churchill, que al que era primer ministro en el año 38, cuando Hitler empezaba a subir, le dijo a Chamberlain, se te ha ofrecido el poder elegir, entre la deshonra y la guerra, optaste por la deshonra y vas a tener la guerra, pues a este hombre se le puede hacer lo mismo, optaste por la deshonra, yo no digo la guerra, pero que no va a arreglar nada, y que va a haber que tomar cada vez, medida más dura para tratar de arreglar Cataluña, es un hecho, y ya con la segunda que es muy corta, leo literalmente, ha asegurado que habrá elecciones cuando pueda ofrecer, un país mucho más digno, que el que se encontraron, es que hay que tener cara dura, para un gobierno que lleva gobernando seis meses, ha cesado a dos ministros, a Martín Huerta, a Máxim Huerta y a Carmen Montón, porque utilizaban sociedades interpuestas, para pagar menos hacienda, que eso es legal, eso es legal, pero claro, si el doctor dice, el que haga eso, no me dura en el partido dos minutos, pues ya ha cesado a dos, y después a Isabel Celá, la ministra de educación, la portavoz, que se le olvidó declarar, que había comprado, por 1,5 millones de euros, también está bien eso, y ya no hablo de Dolores Delgado, la ministra de justicia, que con Villarejo, le gustaba mucho crear puticlub, a ver si le sacaba, o hacía fotos con empresarios, o con políticos, para poder después, hacerle la puñeta, o con Baltasar Garzón, con Baltasar Garzón, cuando estaba preparando, cuando estaba preparando, el caso del Gürtel, y con Villarejo, pues nada, ella era fiscal, y estuvo reunido con ellos, nada más que eso, y ya por último, el señor presidente, que debía de dimitir, porque resulta, que mintió, en el Congreso, y porque, de alguna forma, plagió una tesis, y ya no voy a hablar, de los heredos de Andalucía, del caso Edu, de dos presidentes de Andalucía, en el Lugado, y por último, pero, ¿qué lecciones va a dar Ábalos? ¿Qué lecciones va a dar Ábalos? Venga, José María, de la honradez, algo, algo, algo que te puede dar, la honradez, la de la honradez, la de los heredos, la de vergüenza, y la indignidad, de poner, un parangón, la solvencia, de Ábalos, y las corrupciones, sentenciadas, el Partido Popular, que por esto, estoy esperando, la sentencia, que no te interrumpido, que no te interrumpido, que no te interrumpido, urgencia y necesidad, no has dicho que estás esperando, después de siete años, del Partido Popular, del Partido Popular, es lo que ha habido, en este país, urgencia y necesidad, por los siete años de austeridad, del Partido Popular, y el sordo del rey, mi pregunta es, ¿son los decretos legales, o ilegales? Son legales, ¿no? Tú eres abogado, ¿no? Son legales. ¿Son legítimos, o ilegítimos? Son legítimos. ¿Son los decretos, refrendados, por el Parlamento, español? Sí o no. Sí. Entonces mayoría. Vale. Pues después de estas tres afirmaciones, estoy totalmente de acuerdo, con lo que dice Ábalos, a pesar, de las barbaridades, que todos los días, pronunciáis, los voceras del PP, y los descerebrados, de independentistas que tenéis. Naturalmente que se va a seguir gobernando. Si no respetarás un poco, te lo agradecería. No te voy a respetar. Naturalmente, te lo agradecería. Va a seguir gobernando, la próxima vez que a mí me falte el respeto me levanto y me voy. La próxima vez que me falte el respeto me levanto y me voy. Yo no se lo digo más. No se puede parar. No se lo digo más. Yo he dicho, no se lo digo más. No estoy insultando. No le insulto. No le insulto. No le insulto. Lo digo es que este país no se puede parar porque griten e insulten diariamente. El Rivera, el Casado, el Abacá, el Padrino, Aznar, y no sé, el Cerebrau, Torra, y la Cú. Mira, a la gente hay que salir de la precariedad, que no metiste. A la gente hay que sacarla del régimen del desahucio y los problemas del alquiler. Y para eso se ha hecho, por eso se ha visto ahora la ley del crédito hipotecario. Que tuviste cuatro años dándole vueltas. Y hasta el sábado, el viernes no se aprobó. A la gente habrá que ayudar a los pensionistas. No engañándoles con el 025. Y eso también va en decreto. A la gente no se puede decir que no se le suba el salario mínimo interprofesional. Habrá que hacerlo por decreto. Porque si no la gente no tiene. Tenemos trabajadores pobres. ¿Qué es lo que tiene la derecha? A la gente no se le puede abandonar en el mar. Arriejo de morir. Allá que te vas y ponés. Y luego das el golpe de pecho en la iglesia de Santa Eulalia. Yo creo que esto debía hacer un monólogo. Yo creo que no. Yo creo que el 155, el 155, y vosotros estáis llevando, vosotros, las derechas y ultraderechas montarán este país. Estáis llevando a la crispación total a este país. Pero yo os digo lo siguiente. Os vais a joder. Va a seguir gobernándose. ¿Por qué es ilegal el decreto? Siempre que sea bueno para este país. Bueno. No perdamos la forma. A mí me toca, ¿no? ¿Te toca? No. ¿No se ha sido la segunda intervención, Juan? Que no. Ha ido José Luis. Ha ido tú. Ha ido Juan José. Y ha ido José María. Y yo creo que llegó a este punto. Cerramos, ¿vale? No hablamos más. Nosotros en La Picota los lunes volveremos ya después de Navidad. No obstante, mañana tendremos de nuevo una nueva edición. Agradecer a nuestros picoteros su presencia de aquí. Como siempre, a Juan Viera. Gracias. A José María Paredes. Gracias. Juan José Hernández. Gracias. Y José Luis Ortiz Vela. Gracias. Y a ustedes. Les esperemos mañana en una nueva edición de La Picota. Y en las redes sociales. En Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Buenas noches. Que sean felices. Gracias. Y ya estáis. Viste. Es. Lo sé.